Carime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte, solicitó la protección de la justicia contra una orden de aprehensión en su contra, pero un juez federal precisó que eso le corresponde a uno de Veracruz, y la Fiscalía de Veracruz solicitó a la PGR iniciar con los trámites para extraditar a la esposa de Javier Duarte. Desaparecen tres enfermeros en el Parral Chihuahua luego de que un comando irrumpió en su vivienda, misma que comparten con otra enfermera que desapareció desde el domingo y hasta el momento no se ha interpuesto ningún reporte sobre la desaparición de Sigrid, Mayra y Oswaldo. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco sale del gabinete jalisciense. El gobernador Aristóteles Sandoval confirmó la salida del secretario del Trabajo y exfiscal general luego de un atentado en su contra, en lo que llamó un acto de responsabilidad.